vamos a ver que me dan sobre de oro premio nada tampoco es gran cosa pero bueno incluido al menos 20 de ellos oro con 7 únicos jugadores consumibles y aquí son 12 jugadores 10 de ellos con 3 oro únicos bueno vamos a ver el primero es de venga vamos a ríe el de los consumibles chavales vamos a ver si tenemos suerte no vamos a tener suerte ¡PODY! ¡VAMOS! ¡SIN SEJORN! ¡RUCA MODRI! ¡VAMOS! ¡SIN SEJORN LUQUITA MODRI! ¡VAMOS! ¡SIN SEJORN LUQUITA MODRI! ¡VAMOS! ¡RUQUITA MODRI! ¡VAMOS! ¡SIN SEJORN! ¡VAMOS! ¡RUQUITA MODRI! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Sí señor! ¡Me cago en la puta! ¡Yo soy un ni cago en la puta! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos!